Bueno Adriana, bienvenida a La Caja de Música, una noche de mucho humor, ¿no? Hoy tengo unas ganas de pasármelo bien, es cierto, sí, de hecho no me he pintado los labios de rojo, digo porque me voy a reír y luego voy a llevar todos los dientes ahí con Carmín. Ah, pues mira, mira qué inteligencia. Sí, es que hay que estar en todo, ¿no? Y aparte, pues Carlos Latre me encanta, me parece un gran imitador, un gran tipo, está forrado, lo tiene todo. Sí, sí, pues nada, Carlos Latre que viva. Bueno, que vaya muy bien. Él dice no. Ah, vale, vale, yo ya me quería escapar. Él dice que 15 años no son nada, ¿y tú qué piensas? 15 años no son nada, yo llevo 15 años de relación y son muchos, así que por ahí no, no, yo creo que ahí no están. 15 años para ti sí que son muchos. Una vida, son media vida mía. Fíjate, fíjate, sí, mucho. A ti, ¿qué personaje de los que imita a él te gusta más? ¿Tienes ahí tu favorito, tu niña bonita? Carlos Latre lo hace súper bien, pero hay muchos que los borra, Tamara Falco, eso es que los hace todos bien. Yo tengo ganas de que me enseñe al menos uno, hacerlo bastante curradillo para luego fardar con los amigos. Exacto, exacto. ¿Y a ti si te imitasen, te gustaría o no te gustaría? Me encantaría. A mí que se rían de mí así de buen rollo me chifla, porque la primera que lo hace realmente soy yo. Y si alguien imitara mi risa me molaría un mollo. Ah, sí, te ríes, tienes una risa particular, claro. Debe ser bastante peculiar y me molaría, sí. Oye, pues seguro que si te ríes mucho, Carlos Latre lo aprovecha y se... Oye, se lo voy a proponer. ¿Integra un personaje? Sería el personaje 151, 150 personajes que va a hacer hoy. Ya, es que ¿dónde va? ¿dónde va? No sé de dónde va a sacar el tiempo. Está sembrado, la verdad es que Carlos Latre está sembrado. Vamos a disfrutarlo muy bueno. Oye, Adriana, ¿y tú de proyectos cómo vas? ¿Con qué te cuentas ahora? Bueno, pues ha habido a cositas que he dicho que no, porque no sentía la urgencia de volver a televisión y los que me apetecían no han salido. Con lo cual, pues bueno, a ver qué... Al 2015 le queda mucho, oye. Ya, joder, me decían, el 2015 va a ser el año de la rubia, coño, y de momento. Bueno, bueno. En lo que yo quería no ha salido, pero bueno, yo soy súper optimista y yo creo que al final tendré recompensa. Seguro que sí. ¿La tengo que tener? Claro que sí. Toda la suerte del mundo desde aquí. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.